Bolivia se encuentra tranquila por la admisión de Chile de haber canalizado las aguas del Silada. El canciller del Estado ha señalado que será la Corte Internacional de Justicia quien resuelva la demanda. La agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, Jimena Fuentes, admitió la canalización forzada de las aguas del Silada realizadas por su gobierno. Ante estas declaraciones, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González, manifestó que el país se encuentra tranquila por la admisión de la agente. Señora Fuentes estuvo en el lugar y verificó aquello o le han pasado información, pero está claro que evidentemente ella admite, reconoce un hecho real. Ha habido un desvío, una canalización artificial para usar esas aguas que emergen de un manantial. Manantial que por cierto está en territorio boliviano, esa es nuestra lectura. Por su parte, el canciller del Estado manifestó que debe ser la Corte Internacional de Justicia que no resuelva la demanda interpuesta por Chile a Bolivia por las aguas del Silala. Son los jueces, es la ciencia que tiene que dar la razón a Bolivia. Nosotros tenemos muchos factores de nuestro lado. Hay varias declaraciones de las autoridades de Chile. Nosotros no nos tenemos que dejar llevar por estas declaraciones.